Shalom, ubrajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio del Daph Yomi. Hoy, desde el Tashem, vamos a estudiar la página 86, bien, con dos Mishnayot, una sorprendentemente corta y otra un poquito más larga, que nos va a hablar sobre un pozo compartido entre dos patios. Vamos a compartir entonces ya nuestro... Nuestra página, y estamos listos entonces para comenzar. Un segundito, perdón. Muy bien. Entonces comenzamos ahí donde está marcado en amarillo al comienzo de la nueva Mishnah. Y dice así, Hamaníach Beto, una persona que deja su casa antes de Shabbat. Ve'alaj Lishvot ve'irajere, dice, ¿va a pasar Shabbat en otra ciudad? ¿Sí? E'had no'hri ve'had y'israel arez de'oser. Ya sea que esa persona era una persona judía, o que esa persona era una persona no judía, el hecho de que abandonó esta casa y no hizo Eruf con los demás habitantes de ese patio, o los demás habitantes del patio no alquilaron el dominio no judío, les prohíbe transportar en el patio. ¿Qué quiere decir de aquí? Parece ser, estaríamos entendiendo, que una dira que no tiene habitantes en ello, Shemedira se considera como una casa. Como dice aquí la Mishnah, de dira be'lobe'alim Shemadira. Es decir, una dira, una casa que no tiene habitantes, se llama casa, a efectos de considerarlo para el Eruf. Esta es la opinión de Rabi Meir, Rebiudá Omer. ¿Qué es lo que dice Rebiudá? Eno o Ser, dice, no, el hecho de que se haya ido no impide a los demás hacer Eruf y transportar en el patio. ¿Cuál es la diferencia, perdón, entre si es judío o no judío? Bien, vamos a ver qué dice la opinión de Rabi Osi. Rabi Osi dice, Rabi Osi Omer, Nohri o Ser. Si es un no judío, prohíbe a los demás. ¿Por qué? Porque el Nohri, cuando se va, puede ser que vuelva en cualquier momento. Y en el momento en el que vuelva, él adquiere su lugar, su dominio. Y entonces los demás están transportando en un dominio que no es conjunto. Israel, no sé, pero si es un Yehudí, no prohíbe. ¿Por qué? Porque el Yehudí que se fue a pasar el Shabbat fuera, no sospechamos que venga en medio de Shabbat a pasar Shabbat ahí. Yo entiendo a Israel, abobe Shabbat, porque el Yehudí no suele volver a su casa en Shabbat cuando se fue a pasar Shabbat en otro lugar. Para el Rebbe Shimon Omer, incluso, una persona que abandona su casa en Shabbat y se va a pasar Shabbat en casa de su hija, que vive en la misma ciudad, en Onser, no prohíbe. ¿Por qué? Porque ya su propiedad sobre esa casa original suya, ya la apartó de su corazón y entonces ya no tiene intención de volver ahí. Muy bien, nos dice la Gemara. Amar Rab. Rab dijo, Allah es exactamente como dijo Rabi Shimon. Es decir, que si se va a casar de su hija, incluso que esté en la misma ciudad, el Yehudí no prohíbe. Davka bitó. Y únicamente y justamente con su hija. Si va a casar de su hija, pasa el Shabbat. Pero si va a pasar Shabbat a casa de su hijo, no es así la ley. ¿Por qué? Por aquel dicho popular que dice de la gente, de Amri Inche. Así dice la gente. Navaj Baj Kalba Ul. Es decir, si te viene a ladrar un perro, ¿sí? Macho. Entonces, quédate ahí donde estás. No hay problema. ¿Sí? A Balnavaj Baj Guryata Puk. Pero si te ladra una perra, un perro femenino, hembra, entonces sal de ese lugar. ¿Cuál es el mashar aquí? ¿Cuál es la imagen que está tratando de decir este dicho popular? Que cuando una persona va a casa de su hija, lo máximo que le va a pasar es que vaya a discutir con su yerno. ¿Bien? Entonces, ese es el perro. El perro, ¿sí? Te va a ladrar. Bueno, pero al final, a fin de cuentas, te quedas en el lugar. Pero en cambio, si vas a casa de tu hijo, ¿con quién tienes posibilidad de discutir? Con tu nuera. Y ahí, no vas a poder aguantar y vas a tener que salir. Y por eso, si vas a casa de tu hijo, entonces se permite, si vas a casa de tu hija, perdón, si vas a casa de tu hija, después que se considera como que no vas a volver, y si vas a casa del hijo, no es una garantía. Muy bien, la siguiente Mishnah, vemos que ha sido muy cortita esta Mishnah, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver la siguiente Mishnah, que ya sí es un poco más extensa, y un poco más complicada. Dice así la Mishnah, un pozo que está entre dos patios. La mitad está en un patio, y la otra mitad está en el otro patio. No se puede tomar el agua de ese pozo en el Shabbat. Ya sea que esa Mishnah, esa pared está dentro del pozo, en el fondo del pozo, o a la altura del borde del pozo. Bien, ese es el Ogno. Ahora, vamos a tratar de ver cómo entienden los diferentes jajamim. ¿Qué es dentro, le mata, y qué es le mala? Dice Rabban Shemomengamliel, Rabban Shemomengamliel dice, los sabios de Bechamay dicen, mil le mata, que la mejitra, que la pared tiene que estar hecha por debajo. O Betilel, mil mala, es decir, que tiene que estar hecha por encima. Amad Rabiuda, dijo Rabiuda, tercera opinión, no puede ser, es decir, no puede ser que la mejitra, que la pared, sea más grande, es decir, más extensa, que el muro que separa los dos patios. Vamos a ver aquí entonces las tres opiniones en nuestro esquema. Tenemos aquí nuestros dos pozos, nuestros dos patios, perdón. Bien, y en medio está este pozo, bien, entonces, ¿qué nos dicen? Hay una pared que separa los dos patios, perfecto. Una opinión dice que tiene que estar por debajo, la otra opinión dice, Betilel dice que tiene que estar por arriba, es decir, desde el final de esta, desde el borde, ¿verdad? Y Rabiuda dice que con este muro ya es suficiente, no hace falta que baje más abajo. Bien, ahí tenemos, bien, ahora vamos a ver si tiene que estar dentro del agua, no tiene que estar dentro del agua. Muy bien, entonces esas son las tres opiniones. Dice la Gemara, Amar Rabuna, dijo Rabuna, le mata, le mata a Mamash, ¿qué quiere decir que esté por debajo? Realmente que esté por debajo, es decir, que llegue la pared hasta el agua. Aunque no tiene por qué tocar el agua, pero tiene que estar lo más cerca posible del agua. Perdón. Voy a quitar el sonido. y luego, me he quedado. Vamos a despejar, Muy bien. Le mata, quiere decir le mata mamash. Es decir, que tiene que estar por debajo, cerca del agua. No necesita tocar el agua. Ahora, cuando dijeron Betilel, los sabios de Betilel dijeron le mala. ¿Cuál era su intención? Le mala mamash. Es decir, cerca del borde del pozo. Beze, beze, bebor. Pero ambos, tanto Bechamay como Betilel, sostienen que esta pared tiene que estar dentro del pozo. Pero Rabiudah, cuando dijo Rabiudah, le mata. Rabiudah dijo que no era necesario que bajase más abajo del nivel del muro, que ya los separa. ¿Qué quiere decir? Le mata minhamayim. Es decir, que esté en el suelo del pozo, dentro del agua. Y le mala, ¿qué quiere decir? Le mala minhamayim. Es decir, que tiene que estar desde arriba, pero no necesita tocar el agua. Bien. Perdón un segundo. Muy bien. Entonces, esto es lo que nos dice Rabunah. ¿Cómo explica la opinión de Bechamay y Betilel y la opinión de Rabiudah? Amar le raba barravhanan le abaye. Le dijo rabavarhanan le abaye. Ha de amar. Aquello que dijo Rabi Yeudah. Le mata. ¿Qué quiere decir? Le mata minhamayim. Pero aún así, si es así, tendremos una dificultad. Maishenah le mala o maishenah de lo. ¿Qué es lo que me cambia? Que la pared dentro del pozo esté debajo del agua o que no esté dentro del agua. De aribe maya. De todas formas, el agua se va a mezclar. Es decir, si yo pongo la pared, mi pared que separa el pozo en dos, tiene una altura de 10 tefajim. Bien. Entonces, si el agua, digamos que tiene 12 tefajim de altura. Bien. Entonces, si yo pongo la pared justo abajo del todo, desde el suelo, 10 tefajim, me van a faltar 12 tefajim. Y arriba el agua va a estar mezclada de un patio y del otro. Ahora, si yo pongo la pared más arriba, en el suelo me va a quedar una parte que no va a estar separada. Y el agua se va a mezclar. Entonces, dice, entonces, si es arriba, el agua se va a mezclar. Le mata a minamayim, namihah aribe maya. También abajo se va a mezclar el agua. Entonces, a Marle le respondió a Valle, a Raba Barhanan. Yosemí alaja de amar rabiudá, amar rabiudá. ¿Qué eso no has escuchado? Esa enseñanza que dijo, rabiudá en nombre de rab. Umatubá mishun, rabijilla. Y algunos vienen a decir que fue dicha en nombre de rabijilla. Dice, no, esa pared, cuando la pared tiene que estar desde el suelo del pozo hasta arriba de las aguas, además tiene que sobresalir del agua un tefaj. ¿Para qué? Para que sea reconocible esa mejitza. Y pregunta la camarada, ¿ves tú? Otra pregunta te voy a hacer. Ha de amar rabiudá, aquello que dijo rabiudá, que según Betilel dice en Lemala, Lemala minamayim, que si tiene que estar por encima, es que esté por encima del agua. Maishena lemala mamash, delo de aribe maya. Lemala minamayim, namihah aribe maya. La misma pregunta, es decir, incluso para Betilel tenemos el mismo problema. Que si está arriba, arriba, abajo el agua se va a mezclar. Y si está abajo, también se va a mezclar el agua que queda por encima de esa pared. Responde y dice, Amarle le dijo, ¿Acaso no escuchaste aquello que enseñó Yaacov Karjinaa? Explicando las palabras de Betilel. Es decir, que si yo hago la pared desde arriba hacia abajo, por lo menos tiene que haber un tefaj dentro del agua. Lo mismo que hemos dicho, de abajo para arriba, de arriba para abajo. Es decir, si yo pongo la pared de abajo para arriba, tiene que sobresalir un tefaj. Y si la pongo de arriba para abajo, tiene que sumergirse un tefaj. Ela ha de amar rabiudá. Entonces, aquello que dijo rabiudá, pregunta la Gemara, Korá arba materet bejurba. Si yo tengo una ruina, una casa que está semiderruida, y tengo una Korá. Una Korá es una viga. ¿Qué quiere decir? Es decir, que en el techo, que está semiderruido, vamos a ver aquí, tenemos nuestro esquema, nuestro dibujo. Muy bien. Ahí estamos. Muy bien. Esta es mi ruina, ¿verdad? Y aquí tengo una Korá. Una viga. Bien. Esta viga tiene cuatro tefajim. Entonces, lo que dice Amar rabiudá, que una Korá en una jorba, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo coger, lo que dice rabiudá es que de aquí, de los bordes de la Korá, yo puedo extender imaginariamente una pared para abajo. Y de esa manera, puesto que tiene cuatro tefajim y una altura de más de diez tefajim, se está creando aquí dentro un dominio privado. ¿Sí? Lo que se llama gud asik mejista. Es decir, que yo imagino que la pared tira para abajo. ¿Bien? Entonces, así es como nos dice Amar rabiudá, una Korá que tiene cuatro tefajim de anchura, permite el espacio que hay debajo de ella en una ruina. Y añade a sus palabras, el nombre de Rabá barabuá, una Korá, una viga que tiene cuatro tefajim de anchura, también permite en el agua. Ha-ka-azil-de-li, le-idah-gisa-umaiti. Incluso que... Es decir, perdón, ¿cuál sería la circunstancia? Igual que rabiudá permite esto, entonces que permita de la misma manera en el agua. Es decir, yo tengo aquí mi muro que separa los dos patios. Lo que hago es, en lugar de hacer un muro aquí, hacia abajo, hago aquí una superficie de cuatro tefajim por cuatro tefajim. Y entonces, como va a tener más de cuatro tefajim, yo puedo imaginar que hay una pared que baja de manera imaginaria. ¿Bien? Entonces, la pregunta que dice es, bueno, pero ¿sabes qué? Cuando ese señor tire su cubo, va a estar tomando agua del otro lado del patio. Y cuando ese tire su cubo, va a estar tomando agua del otro lado del patio. Es lo que dijo. Ha-ka-azil-de-li, le-idah-gisa-umaiti. Es decir, va a tomar agua de ese lado y la va a traer para sí. Y entonces va a estar tomando agua del patio del vecino y lo va a estar transportando. Entonces, ¿cómo le responde? Le responde... Le responde y le dice, Tajat-kora... Perdón. Responde la cámara y dice, Los sabios establecieron y fijaron que en este caso, el cubo no se va a desplazar más de cuatro tefajim desde el borde del pozo. Y entonces yo no sospecho que cuando voy a tirar el agua, voy a tirar el agua del otro lado, que le pertenece al otro patio. Pregúntale a la cámara. ¿Sí? Vamos a ver dónde estamos. Dice la Gemara. Dice, pero espérate, debajo de esta viga que estás poniendo se van a mezclar el agua de un patio y del otro patio. ¿Sí? En realidad, la Gemara no responde a esta circunstancia. O sí, perdón. Responde diciendo, Ela, entonces, ¿cuál es esta ley? Que no es como Rabiudá, sino como Rabuna. ¿Sí? Y dice, Mishun de Kal, Shehu Shekelu Gajamim be Mayim, que de Be'a Mine. Perdón. ¿Por qué se iban a permitir esto en el agua? Porque hemos visto hasta ahora, en diferentes lugares, que los sabios fueron más permisivos en todo lo que tiene referencia con el agua. ¿Por qué? Porque el agua realmente, es un alimento muy necesario. Y entonces, en este tipo de casos, los sabios fueron más permisivos. Ahora dice, la Gemara trae una prueba de que así es. Que de Be'a Mine, como le vino a preguntar, Rabi Tabla me Rab. Rabi Tabla le preguntó a Rab. Mejitrateluya. ¿Cuál sería la ley? Mahu Shetatir Bejurba. Una Mejitrateluya. Dijimos que una Mejitrateluya es una pared que no llega hasta el suelo. Es decir, tenemos una ruina, una casa semiderruida. Y aquí tenemos que vemos que la pared no llega hasta abajo, sino que hay tres tefajim o más. A esto se le llama una Mejitrateluya. Entonces, ¿qué es lo que opina sobre el hecho de que se pueda llegar a permitir este espacio como un dominio privado si las paredes no llegan hasta el suelo? Entonces, ¿qué le dijo? Amarle en Mejitrateluya materet el Abamayim. Es decir, no se permite utilizar este concepto a no ser que sea sobre el agua. El Abamayim Kalhu Shekelu Hechamim Bamayim. Entonces, quedamos aquí. Que cuando se trata del agua es más liviana la opinión de los sabios porque los sabios quisieron aligerar este asunto cuando se trata de agua. Muy bien. Vamos a seguir aquí donde nos dice Amarav Yudá. Es decir, la tercera opinión que trajo la Mishnah es la opinión de Rabí Yudá que dijo que bastaba con que hubiese ese muro separador entre los dos patios y no hacía falta que yo tirase nada para abajo. Dice, Amarav Yudá lo te hemejitza quedó la minakot el Shebenhem. Es decir, no hace falta que sea más grande que el muro que los está separando. Amar Raba Barrahaná Amar Rabí Yohanan dijo Rabá Barrahaná en nombre de Rabí Yohanan Rabí Yudá que permite en la Mishnah llenar el agua a través de esta pared que separa el pozo. Beshittad Rabí Yossi Amar dijo esto según la opinión de Rabí Yossi de Amar pues dijo Rabí Yossi Mejitzat el huya una pared que está colgando Matel etafilu incluso está permitida en la tierra firme Ditnan como se enseñó en el tratado de Sukká una persona que extiende sus paredes de la Sukká desde arriba hacia abajo en el momento en el que esa pared yo la extendí tiene 10 tefajim perfecto pero se me quedó a más de 3 tefajim del suelo entonces la Sukká es peshula no hay pared ahora mi mata le mala pero si yo estoy haciendo mis paredes desde abajo hacia arriba si las paredes tienen ya 10 tefajim de altura y no llegan hasta el sejaj hasta el techo que será es válida Rabí Yossi Omer esta es la opinión del Tanakama ahora Rabí Yossi que es lo que dice que Shem Shem Milemala le mata a Sará Kach Milemala le mata a Sará es decir que vemos que a Rabí Yossi lo único que le vale es que tenga 10 tefajim de altura ya sea que estoy midiendo de abajo para arriba o de arriba para abajo mientras la pared tenga 10 tefajim es válida y no solamente esto lo Rabí Yossi lo Rabí Yossi lo Rabí Yossi lo Sabar le que Rabí Yossi es decir vemos que también tenemos que decir así que Rabí Yossi no opinó como Rabí Yossi y Rabí Yossi no opina como Rabí Yossi vamos a ver en que dos casos dice así Rabí Yossi lo Sabar le que Rabí Yossi Adkan lo Kama Rabí Yossi Ela Be'erube Hacerot es decir por qué no opinaron el uno como el otro entonces por qué Rabí Yossi no dijo como Rabí Yossi porque él opina y dice hasta aquí estábamos hablando de un tema de Eruf Hacerot es decir el Eruf sabemos que es una orden rabínica bien ahí yo puedo tratar de ser más permisivo bien que es mi derrabanán abalsuká mi deoraitalo pero la suka que es una orden de la Torah no es decir si si la pared no llega hasta tres tefajim del suelo no voy a permitirla por qué porque aquí estamos hablando de una ley de la Torah de cumplir con una misva de la Torah veló rabí Yossi sabar le que Rabí Uda y Rabí Yossi no opina lo mismo que Rabí Yehuda por qué no Adkan lo Kama Rabí Yossi Ela Be'esuká es decir aquello que permitió Rabí Yossi la pared de Diev es únicamente respecto a la suka por qué De Isur Asehu es decir si yo no hago la suka como se debe a fin de cuentas ¿qué es lo que pasó? que no cumplí con una misva Tase ok pero sin embargo Abel Shabbat De Isur Sekilahu Lo Amat pero si yo transgredo Shabbat estoy transgrediendo algo que tiene una prohibición de Lotase y además tiene un castigo de que tiene pena de muerte por apedreamiento muy bien perdón 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 me he perdido no sé dónde estoy aquí estoy esa es la explicación de por qué cada uno opinó de esta manera bien si lo vemos aquí bien quitamos el tema de la suka bien perdón 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 ¿dónde está nuestra suka? aquí está nuestra suka bien vemos aquí que está llegando hasta 13 fajín del suelo si es más de 13 fajín no es válida la suka bien y por arriba mientras tenga 10 fajín de altura da igual hasta qué altura llegue el techo mientras se mantenga dentro de los límites permitidos para la altura del azúcar muy bien entonces Reimtomar vamos a ver dónde estamos muy bien Reimtomar ¿sabes qué? ahora tú me vas a traer una prueba de aquel de aquello que ocurrió una vez en la ciudad de Sipori Reimtomar que Rabiyoshi no permite las paredes que están colgadas en Shabbat es decir que no llegan hasta el suelo ¿sí? a causa de aquello que ocurrió una vez en Sipori que permitieron transportar utilizando una pared que estaba que no llegaba a tres de fajín del suelo Alpimina Asá según quién ocurrió este acto quién es el que el Rav que lo permitió Shaló alpí Rabiyoshi no fue por Rabiyoshi el alpí Rabi Ishmael sino que fue permitido por Rabi Ishmael el hijo de Rabiyoshi de Hiata es decir cuando vino Ravdimi de la tierra de Israel a Babel Amar nos va a explicar qué es lo que pasó dice una vez se olvidaron y no trajeron el Sefer Torah cuando todavía era de día antes de Shabbat para poder leerlo en Shabbat el Sefer Torah estaba en una casa que estaba en el mismo patio y en el cual estaba el Betakineset Lemajar cuando llegó el día siguiente Parzuzadín Alamudín extendieron unas telas sobre unos postes Behebius Sefer Torah Bekarubo y trajeron el Sefer Torah y leyeron en él que sería aquí tenemos el dibujo perdón ya sabéis que me gustan los dibujos veis aquí tenemos nuestro en el mismo patio ¿sí? aquí no hicieron Herub ¿qué es lo que pasó? pusieron una tela de aquí para allá y de aquí para allá hicieron una especie de pasillito y vemos que no está llegando y cogieron el Sefer Torah de la casa y lo llevaron a la sinagoga ¿bien? entonces pregunta la Gemara Parzú Lechadchila ¿acaso se puede a priori extender estas telas para hacer este camino? Mishare ¿quién lo permite? Ha ha kol modim she enosim ohel arai ve Shabbat todo el mundo está de acuerdo que no se puede construir una tienda aunque sea precaria en Shabbat es decir colgar telas se considera como construir una tienda entonces responde la Gemara y dice en realidad como fue el episodio lo que ocurrió que se encontraron que ya estaban extendidos desde el día sobre esos pilares desde la casa donde estaba el Sefer Torah hasta el Beta Keneset y a causa de eso trajeron el Sefer Torah a la sinagoga y pudieron leerlo Amar Raba dijo Raba Rabí Yehudá y Rabí Janina y Rabí Akabia dijeron una cosa es decir los dos permitieron sobre una mejitzá colgada sobre el agua Rabí Yehudá ¿qué es lo que dijo Rabí Yehudá? Ha de Amarán aquello que dicen como dijimos que permite rellenar agua del pozo cuando el muro está colgando sobre él es decir lo que habíamos visto con el Gudasík es decir las paredes que bajan imaginariamente ¿qué es lo que dijo Rabí Janina Benakabia? Rabí Janina Benakabia dijo aquello que se enseñó en una veredita Rabí Janina Benakabia Omer Gesustra Sheyeshva Arba Amot Al Arba Amot muy bien tenemos aquí un caso y con eso pasamos a la siguiente página vamos a ver un poquito hasta la siguiente Mishnah de la página siguiente bien pero aquí vamos a dejar entonces el el esquema para que podamos entender un poquito dice así Rabí Rabí Janania Benakabia enseñó así ¿qué es lo que dijo Rabí Janina Benakabia? Gesustra un balcón o esta esta plataforma que tenemos ahí Sheyeshva Arba Amot Al Arba Amot aquí no tiene cuatro tefajín por cuatro tefajín ojo tiene cuatro Amot por cuatro Amot es decir dos metros por dos metros bien ahora Arba Amot ¿cuántos son? son en cada Amá hay seis tefajín es decir son veinticuatro tefajín por veinticuatro tefajín ¿qué es lo que hace? Jokek va Arba Al Arba Umemale ¿qué es lo que puede hacer? puede hacer un agujero en medio de cuatro por cuatro y rellenar agua a través de ese agujero porque el balcón da justamente debajo al río o al mar ¿por qué? porque estos cuatro Amot por cuatro Amot son veinticuatro tefajín por veinticuatro tefajín ahora cuando hacemos en el medio de esa plataforma un agujero de un tamaño de cuatro por cuatro queda que para cada lado ¿sí? tenemos diez tefajín ¿veis aquí? aquí si todos estos son veinticuatro y yo en medio le quito cuatro me quedan diez de un lado y diez del otro lado ¿bien? muy bien y entonces al yerekeen yes yes aviv anekev mejitzá shaharujá seratefajín entonces aquí tenemos alrededor del agujero como si hubiese una pared que se puede extender hacia abajo diez tefajín ¿sí? a través de que de ahí decimos gud ajit es decir que continuamos las paredes hasta el agua ¿bien? es decir nuestro caso original para poder permitir sacar agua de una circunstancia si vamos a volver a ver el esquema que ya hemos visto en varias ocasiones para poder permitir yo necesito cuatro por cuatro de superficie y una pared de diez ¿bien? y a partir de ahí yo después puedo llegar hasta el agua no hay problema se extiende sin embargo aquí no tenemos eso ¿qué tenemos? tenemos una plataforma que es plana totalmente plana pero si yo doblo yo doblo lo que me sobra aquí diez tefajín de un lado y diez tefajín del otro ¿qué es lo que tengo? justamente tengo diez tefajín para abajo como si fuese una pared y ahí y hago gud ajit extiendo la pared imaginariamente para abajo entonces nos dice la Gemara y nos dice no a Marle Abay el Erraba le dijo Abay el Erraba a lo mejor Rabi Udá y Rabi Janina Ben Akiva no opinan así el uno como el otro ¿por qué? Atkan lo que ama Rabi Udá Hatam el ha de amar Gud Ajit Mejista hasta aquí no hemos visto que la viuda permite a través del principio que dice Gud Ajit Mejista es decir la extensión imaginaria de una línea se considera una pared Abal Kof Begud aquí no nos basta con extender imaginariamente aquí tenemos que primero doblar y después tirar la línea imaginaria veatkan lo que ama Rabi Janina Ben Akiva Ben Akavya Hatam y a lo mejor Rabi Janina Ben Akavya no permitió la mirpece que está sobre el agua el ha de llamar el Tiberia Bilbad únicamente sobre el agua que está sobre el lago de Tiberias o el Beyeshla o Ganim ¿por qué? porque ese el Kineret tiene una orilla que tiene una altura de 10 Tefajim ¿sí? y entonces se parece a ese caso del pozo que tiene un borde y además tiene casas y tiene otros lugares cerrados de almacenaje maquifotota están rodeando todo este todo este Yam Kineret abal beshari memot sobre el resto de los mares ¿no lo permitió? pues amara valle uldibir Rabi Janina Ben Akavya según las palabras de Rabi Janina Ben Akavya que decimos kof etamehizot begudahid dobla las paredes y después adgudahid ¿sí? hay circunstancias en las cuales la mirpece que está sobre el agua la plataforma que está sobre el agua se puede rellenar el agua del del mar incluso cuando no tienen 24 tefajim por ejemplo hayta semuhalakotel bepajot micheloshatefajim entonces ya no tenemos cuatro amot por cuatro amot en realidad tenemos una plataforma que estaba a una distancia de tres tefajim del muro de la pared de la ventana ahora tres tefajim de la ventana podemos aplicar el principio del abud quiere decir que vamos a considerar como que está totalmente pegado bien ahora si está totalmente pegado entonces en ese caso semuhalakotel pajot micheloshatefajim sarich sheyeh orka arba amot tiene que tener una anchura de cuatro amot eso sí 24 tefajim berrojba ajal asarumasheu pero una anchura de once y un poquito ¿por qué? porque mis tres tefajim yo lo que voy a hacer es después recortar un tefaj únicamente ya me va a hacer el agujero de cuatro tefajim y de los once de los once tefajim le he quitado un tefaj me quedan diez eso tiro la pared para abajo y después hago el gudajit muy bien ahora otro otro caso haitaz de kufa es decir esta esta plataforma estaba a una distancia de cuatro tefajim desde el muro de la casa en ese caso necesita que tenga una altura de diez tefajim y una anchura de seis tefajim y dos un poquito más ¿bien? ahora dice si esta plataforma está en una esquina es decir que está abarcando las dos paredes de la casa por un lado y por el otro lado ¿sí? y cada uno tiene una una anchura de cuatro tefajim cada uno de los muros ¿sí? se considera como que está como si fuese una letra reesh entonces necesito otras dos paredes en ese caso esas dos nuevas paredes tienen que tener una anchura de dos tefajim y un poquito más para en el momento en el que yo lo voy a doblar me complete los cuatro tefajim y aquello que se enseñó también en la veraitá más arriba otra vez volvemos a nuestro a nuestra plataforma de cuatro por cuatro amot es decir una circunstancia así ¿cómo se vamos a encontrar así? ¿sí? una plataforma tan grande que un caso como el que nos está contando rabíjana ven a cabía dice de avida qui asita es decir estamos hablando de una mirpece de una plataforma que no está pegada totalmente a la pared sino que está fijada sobre unos amudim sobre unos pilares sobre las aguas es decir si veis aquí debajo en el dibujo ¿sí? tiene una pequeña el sostén ¿de acuerdo? para apoyar esta plataforma y eso sería la respuesta a nuestra pregunta y a nuestra circunstancia ¿bien? entonces hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy que tengamos todos desarrotos muchas gracias por estar ahí nos vemos mañana desarrotación 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 desarrotación